crisis de identidad y me gustaría expresar el versículo de memoria que siempre nosotros lo hemos dado que dice de la siguiente manera Venid luego, dice Jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana Isaías capítulo número 1 verso 18 nos gustaría que a través de la lección tú pudieras tener ahí tu Biblia y poder tener el contacto de la lección que estamos llevando así que como ustedes pueden ver en el versículo número 18 del libro de Isaías en el capítulo número 1 podemos ver aquí la invitación Dios viene y te dice Venid luego aquí primero que nada dice Dios Ven pero aparte de eso Dios mira aquí la importancia y la necesidad de poder traer a su pueblo porque en aquel momento el pueblo de Dios había perdido la esencia y más que nada la identidad de lo que ellos eran si te das cuenta ahí en la primera fase de lo que es la escuela sabática dice el pueblo de Judá olvidó que pertenecía al Señor su Padre Celestial y por lo tanto perdió su verdadera identidad como pueblo del pacto aquí vemos que el pueblo de Judá el pueblo de Jerusalén el pueblo de Dios el pueblo de Israel perdió la brújula vamos a decirlo de esa manera no sabía dónde ir y en esta oportunidad nosotros vamos a estudiar lo que cómo Jesús viene y comienza a traer a su pueblo poco a poco ya que en el versículo de memoria dice ven y entremos a cuentas hablemos qué es lo que te pasa y fíjate esta semana veremos la obra de Dios con el fin de restaurar a su pueblo eso es lo que ha seguido haciendo Dios a través de los años a través de los siglos siempre Dios da el primer paso para que nosotros vayamos a Él en el día del lunes el día del domingo oíd cielos y te voy a invitar que en el capítulo número uno pero ahora del verso uno al verso nueve vamos a poder ver vamos a poder estudiar cómo es que Isaías viene y se introduce a sí mismo Isaías hijo de Amos ¿verdad? y también viene y comienza a decir lo que le iba a suceder al pueblo si no hacía caso a la insistencia porque fíjense una cosa y esa cosa que no entendemos nosotros la insistencia de Dios para que nosotros tuviésemos esa relación Él siempre se muestra amoroso Él siempre te va a dar de alguna manera la participación de poder decir mira yo te acepto Él va a respetar Él va a respetar como siempre ha respetado las decisiones de tu corazón ahora bien el profeta les habló acerca de su condición y de su destino si nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos manda desafortunadamente los las cosas que nosotros decidimos fuera de lo que es el contexto de la palabra de Dios no nos va a ser benéfico ahora bien vamos ahí a Isaías me gustaría que abrieras tu Biblia y ahí en el verso número 2 del capítulo 1 dice de la siguiente manera oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí podría decirse esto también de la iglesia cristiana actual ¿qué te parece? o sea la pregunta es la siguiente ¿cuál es la esencia de este mensaje? este mensaje que estamos leyendo Dios viene aquí y dice ey oigan cielos y oigan tierra recordemos una cosa Jesús está usando o Dios está usando esta metáfora realmente no es que el mundo o no que es que los cielos escuchen la palabra de Dios simplemente Dios está usando esto porque recordemos una cosa en el tiempo en el tiempo en la cual este Dios o Isaías está escribiendo era un tiempo muy diferente el de ahora pero ojo el mensaje el mensaje que tenemos nosotros aquí viene a tomar efecto en este mismo tiempo Dios está llamando la atención de su pueblo de ayer y sin duda el de hoy en día recuerda que en la antigüedad los reyes aquellas personas que que este que estaban gobernando por ejemplo en el tiempo de de Isaías habían hubo pasó por la vida de Isaías cuatro reyes Usías Jotán Acás y Ezequías personas muy importantes que ponían por testigo sus dioses y podemos ver aquí que todas estas personas todos estos gobernantes todos estos reyes invocaban a sus dioses como testigos sin embargo fíjate lo que dice la lección sin embargo cuando el divino rey de el divino rey de dioses como testigo perdón dice así sin embargo cuando el divino rey de reyes hizo un pacto con los hijos de Israel en los días de Moisés no aludió a otros a otros dioses como testigos como es el único dios verdadero llamó a los cielos y llamó a la tierra a cumplir este papel nosotros hemos de averiguar a través de la Biblia si te das cuenta yo quiero invitarte ahí en el libro de Deuteronomio un poquito atrás al comienzo Deuteronomio en el capítulo número 4 como la gente como aquellos reyes como aquellos gobernadores hacían como testigos a sus dioses Deuteronomio en el capítulo número 4 hay mucho viento hoy en esta mañana Deuteronomio en el capítulo número 4 vamos despacio para que el viento se porte bien con nosotros y podamos tomar lectura a lo que la palabra de Dios dice Deuteronomio y el verso número 26 dice lo siguiente yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largos días sin que estéis destruidos Jesús en el transcurso de la lectura y a través de poder leer las advertencias que Jesús ha hecho en el libro de Isaías advierte a su gente advierte a su pueblo y en esta oportunidad sin duda Dios advierte nos advierte a ti y a mí que nosotros podamos hacer caso de poder seguirlo recuerda una cosa el poder estar con Jesús es poder estar mano a mano el pueblo su pueblo su gente había olvidado la identidad de lo que era su ser se volvieron a otros dioses la manera de poder introducir la palabra de Dios ya no estaba en ellos así que el mensaje aún hoy en día surge es vida para nosotros porque nos hace pensar en donde estamos nosotros parados hemos pasado de una pandemia ya hace un rato y seguimos con esta pandemia para este año que viene ahora surge la próxima pregunta y estamos aquí y vamos a leer Isaías capítulo 1 el verso capítulo 1 verso 1 al 9 aquí vamos a ver de qué se le acusa a el pueblo de Dios cuáles eran los pecados de él yo encontré varios encontramos varios pero subrayé de alguna manera algunos en las cuales nos vamos a poder dar cuenta dónde estaba el pueblo de Dios yo encontré cinco hay más hay más y me gustaría me gustaría que tú a través de esta lección pudieses investigar pudieses a a este adentrarte a lo que es la palabra de Dios fíjate por ejemplo allí en el verso número 1 en el capítulo 1 del verso 1 en adelante podamos ver muchos muchos este los pecados que este que que el pueblo de Dios había cometido vamos a leer vamos vamos déjeme lo encuentro aquí está por ejemplo comenzamos con el verso número 3 en el verso número 3 vamos a poder encontrar que primero que nada se revelaron el verso número 2 dice de la siguiente manera oí cielos y escuchad tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se revelaron el pueblo de Dios se reveló y se separó de él encontramos otro ahí en el verso número 3 en donde dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende no entiende mi pueblo no tiene conocimiento para este tiempo el pueblo de Dios había perdido completamente la visión de lo que era una consagración porque ellos habían tenido el poder estar hicieron un pacto el pueblo de Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel valga la redundancia pero podemos ver también en el verso número 4 lo siguiente y dice así oh gente pecadora pueblo cargado de maldad cuando nosotros nos separamos de Dios y tú bien piensas cuando nosotros nos separamos de Dios lo primero que viene a nuestra mente es maldad y después de eso nos alejamos mucho más de Dios sigue más dice generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ira al santo de Israel se volvieron atrás aquí en este en estos pasajes por muy duros que se muestren por muy duros que se muestren Jesús está dejándote saber a ti el pecado que tú tienes Dios en este momento Dios en ese momento le estaba diciendo al pueblo a su pueblo imagínate le estaba contando los pecados que ellos habían cometido y porque no habían cumplido el pacto que Dios había tenido con sus padres así que amigos nosotros tenemos que tomar en consideración en qué momento de la vida nosotros estamos en qué momento nosotros hemos dejado a Dios en segundo lugar en qué momento nosotros hemos perdido la visión la Biblia dice más fíjate que este resumen que nosotros vinimos a ver estos son muy pocos y hay más tú puedes leer pero hay algo muy importante en el verso número 9 así como Jesús en el verso número 1 te invita dice venid en el verso número 18 dice ven hablemos como un padre hacia con un hijo venir a mí dice él venid a mí y estemos a cuentas aquí Jesús viene en el versículo 9 y nos da la esperanza fíjate lo que dice el versículo 9 si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes como Gomorra aquí en este verso si bien te parece hay que ponerle mucha atención porque sin duda nosotros vamos a poder decir pero por qué Jesús Dios viene y menciona a Gomorra a dos pueblos a dos pueblos que fueron raídos de la faz de la tierra Jesús nos advierte muchos y a través de esta lectura vamos a poder aprender que Jesús nos pone varios ejemplos puso el ejemplo en el verso número 9 que aún había un grupo pequeño en la cual seguía insistiendo en las cosas de Dios siempre Dios va a tener la misericordia para aquellos que tienen a bien seguir su ley a bien a seguirlo a él a bien a poder cambiar nuestro carácter así que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos de toparnos con esta persona llamada Jesús con esa persona que es nuestro Dios y tú no puedes ser igual y está llamando la atención en este momento incluso te invita para que tú puedas volverte a él después de eso vienen los rituales esos rituales que no mira bien Jesús porque estaban llenos de hipocresía pero vamos a seguir leyendo dice aquí en el día de lunes en Isaías en el verso número 1 pero ahora en el verso número 10 príncipes de Sodoma oíd la palabra de Jehová escuchad la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra si ustedes bien se acuerdan en la historia que está plasmada aquí en la Biblia allá en Génesis en el capítulo número 18 tú vas a mirar la historia de este pueblo y viene Jesús y les recuerda viene Isaías y les recuerda lo que Dios hizo en el pasado con aquellas personas que no tuvieron a bien seguirlo a Él recuerden si tú quieres seguir a Jesús tú tienes que seguir a Jesús con algo muy sincero de tu corazón mira en este momento mira lo que Dios hace para con tu persona mira que aún hasta ahora Dios nos ha ayudado que el 2021 sea una oportunidad en la cual cada uno de nosotros podamos tomar ¿qué te digo? ventaja y digo ventaja porque más que nada nos conviene a nosotros poder estar al lado de Jesús y te digo lo siguiente si tú te trasladas al libro de Génesis en el capítulo número 18 porque aquí hay algo bien claro hermanos familia y gente que nos sigue a través de las redes sociales aquí hay un ejemplo muy grande y una advertencia para con nosotros Isaías pone como ejemplo porque obviamente Dios le estaba aconsejando lo que estaba leyendo y aquí podemos ver desde el verso número desde el verso número a el capítulo 18 todo lo que es el 18 pero me gustaría concentrarme en el verso número 20 donde dice entonces Jehová dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más el pecado de ellos se ha engrandecido en extremo cuando este Abraham ustedes se acuerdan yo te invito a que leas esta historia porque es importante en nuestra vida cristiana en nuestra vida de crecimiento nosotros podemos ver que Abraham vino e intercedió por las personas y si te das cuenta en el verso en el verso número 23 viene Abraham y le dice y se acercó a Abraham y dijo ¿destruirás también al justo con el impío? y después dice quizás haya 50 justos dentro de esa ciudad y viene la pregunta ¿destruirás también también y no lo perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? y después sigue 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 diciendo lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que y que y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas entonces viene acá el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo esta es una pregunta el verso número 28 dice entonces respondió Jehová si hallare Sodoma 50 justos en la ciudad perdonaré todo este lugar por amor a ellos y si nos damos cuenta viene este este Abraham y comienza a interceder y mira y si hay 45 y si y si hay 40 y si hay 30 y si hay 10 perdonarás a estos y Jesús siempre se ha mostrado hacia con su pueblo misericordioso es por eso que viene Isaías y les muestra el ejemplo de Sodoma y Gomorra al pueblo de Dios que estaba desafortunadamente perdiendo la identidad de su Señor de ellos mismos perdón así que sigamos leyendo hermanos porque la lección se encuentra emocionante se encuentra deliciosa y fíjense lo que dice más adelante los que ofrecían sacrificios sin arrepentirse fíjense eso sin arrepentirse de sus de sus accionar injusto hacía a otros miembros de la comunidad del pacto estaban mintiendo en sus rituales por lo tanto sus sacrificios no sólo eran inválidos eran pecados sus rituales expresaban que eran leales pero su comportamiento demostraba que habían quebrantado el pacto si vemos el contexto si vemos esto me recuerda ahí en Mateo capítulo 23 verso 23 como Jesús como Jesús agarrando el contexto de lo que estamos hablando aquí en Isaías si nos trasladamos juntos al libro al libro de 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 Mateo pero en el verso número 23 vamos a ver como Jesús vino y se enfrentó y se enfrentó con los líderes de la iglesia en ese instante y fíjense como habla Jesús a estos líderes dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diez más porque diez más lamenta y el y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello miren en el pueblo de Dios en el transcurso de la Biblia toda la Biblia hemos encontrado tanto subidas como bajadas pero hay momentos y hay puntos en las cuales se les tenía que llamar la atención a su pueblo así como un padre amoroso hacia con sus hijos él venía y les decía mira ven acá lo que estás haciendo no está bien y Jesús con todo el amor que él expresaba hacia con su pueblo les decía de esta manera sin duda para ti para mí las palabras que usa Dios como hipocresía como las advertencias que él que éste hacía hacia con su pueblo sin duda nosotros la podemos ver un poco tanto duras así que Dios siempre va a mostrar la verdad con amor aun cuando nosotros nos duela esa verdad así que amigos sigamos transcurriendo y leyendo la palabra de Dios a través de la Biblia y dice ahí y aquí aquí nos encontramos ahora en el versículo de memoria aquí es donde venimos a la invitación que Jesús le hizo a su pueblo en aquel entonces y hoy en día te hace la misma invitación a ti y dice aquí después de la después de repasarlo varias veces escribe lo que crees que el Señor está queriendo decir aquí lea algunos versículos más para para captar todo el contexto vamos a leer nuevamente lo que es el versículo número 18 el versículo número 18 que dice así venid luego dice Jehová ojalá que ya estés ahí venid luego dice Jehová y estemos a cuentas y estemos a cuentas dice Jehová si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren como el rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana que podemos entender qué mensaje tan importante nosotros podemos obtener en esta en esta en esta lectura en estos escritos primero que nada lo que yo miro es lo que como lo iniciamos no la invitación ven Jesús siempre va a tener la iniciativa de poder decir ven entremos a cuentas y en este 2021 creo que nosotros vamos a poder sacar mensajes a través de estas historias que son muy importantes ahora fíjense les pide que se reformen Dios viene y te pide que te reformes este llamado sugiere que hay esperanza en este llamado hay esperanza ven ven entremos a cuentas y dice más pero cuando él dice vengan ahora vamos a resolver este asunto así es como lo interpretamos podemos comprender que el Señor aún trata de razonar con el pueblo aún trata de hacer que se arrepienta y se aparte de sus malos caminos no importa cuál degenerado sea este pecado que tú tienes este pecado que los israelitas estaban teniendo en ese tiempo Dios les dice vamos a hablar la mejor manera para poder entender a otra persona es hablar tenemos que hablar Dios te invita en este momento si tu pecado es grande si aquel pecado aquella cosa que te separa de Dios tú sientes que no eres digno de poder de poder seguir adelante con Dios Dios en este momento te está diciendo ven entremos entremos a cuentas en Isaías en el versículo que estamos leyendo está la fiel promesa de que Dios te va a escuchar la fiel promesa la esperanza en la cual tú y yo necesitamos para poder seguir creciendo en esta vida es importante que tú y yo podamos entender lo que dice este libro de Isaías ahora bien vamos a seguir adelante porque el tiempo nos lleva y estamos casi ya terminando pero fíjense lo que dice el día el día de miércoles comer o ser consumido vamos a trasladarnos ahí en Isaías en el capítulo número 1 y el verso ahora 19 en adelante donde dice de la siguiente manera si queréis si queréis y oyeres comeréis el bien de la tierra escucha esto ahora el verso número 20 si no queréis y fueres rebeldes seréis consumidos a estopa porque la boca de Jehová lo ha dicho en el transcurso y en el correr en el correr de la Biblia cuántas veces no encontramos estas palabras a través de la Biblia fíjense observa la estructura lógica aquí hay una estructura hay una estructura lógica de Isaías 19 y 20 si el pueblo decide estar dispuesto a obedecer a Dios comerá el bien de la tierra el verso número 20 obviamente podemos ver lo contrario ahora bien Isaías revela literalmente lo que Moisés les dijo a su pueblo cuando nos encontramos fíjense como este Isaías encuentra las palabras de Moisés y las trae aquí ahora a colación fíjate lo que dice Deuteronomio en el capítulo número 30 Deuteronomio capítulo número 30 yo voy a invitarte a que a que vayas transcurras hacia a este libro hermoso que es Deuteronomio que sin duda nos trae mucha pero mucha sabiduría vamos a transcurrir y fíjate como dice Moisés a su pueblo en aquel entonces capítulo número 30 y el verso número 19 si no me equivoco dejen veo 19 y 20 fíjense lo que dice así dice de la siguiente manera a los cielos y a la tierra llamo por testigos fíjense que aquí las palabras que este Elías estaba ocupando hablándole a su pueblo la sacó de lo que este Moisés había dicho a su pueblo fíjense a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte bendición y maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días y en esta oportunidad Dios nos está dando las herramientas para que vayamos a Él pero una cosa es muy importante Dios va a respetar la decisión que hay en tu corazón así que a través de este trimestre hermanos vamos a estar estudiando este bello este bello este bello libro que nos enseña a un Dios que está en persecución de su pueblo y quiero invitarte a través de toda la semana las diferentes la diferentes programación que nosotros tenemos como lunes y jueves tenemos a Sergio en su programa de secretos también los martes tenemos capacitación un ministerio que ha crecido y ha dado frutos no solamente al área en la cual nosotros nos desrevolvemos hemos roto las barreras hemos llegado a diferentes ciudades también tenemos grupos pequeños virtuales los miércoles te invitamos que puedas enriquecer tu vida espiritual jueves como bien lo dije bienes secretos y el viernes tenemos una recepción de sábado en la cual queremos mostrar una programación un poco tanto diferente sacando los recuerdos del baúl y los sábados como bien tú sabes venimos y podemos gozarnos explicando hablando de lo que es la escuela sabática sin más hermanos Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros nos miramos en la próxima y gracias